¿Qué tal chicos? Yo soy Petrus y aquí estamos continuando con nuestra partida donde lo dejamos en el capítulo anterior. Habíamos entrado a ayudar a los francos en su hija santa. Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve todo esto. En primer lugar, vamos a ver que me quedé que iba a estar cruzando los pirineos y voy a ver una cosa. Bueno, sí voy a ir a ver si atacamos a estos ejércitos de revuelta que tienen aquí los de Francia Medio. Para ver si ayudamos un poco a ir con eso. A mí me interesa... Me interesa que... Que esta gente gane en la guerra. Como ya no había dicho anteriormente. Estoy un poco desorientado, pero ya nos ponemos al día. Bien, estamos llegando. Quiero... ¿A dónde este grito me ayuda? ¿A este vagón de allá? ¿A Viena? Qué raro que Viena esté en esa ubicación. En el Europa Universalis. Viena parecía como más por aquí arriba. Bueno. Bueno. Vamos a seguir caminando. A ver, esto... Ok, luchamos. Ya me siento parecido. En cada otro que me lo decían, yo salgaba hacia adelante. Todo el rango de mi vida. No, hemos ganado el rango de valiente. Valiente. Está bien. Vale, gente. Vamos a ver cómo van los contactos. Algo valiente. Es un... Es un muy buen rango valiente. Y bueno. Espero que nuestro heredo... Nuestro... No. Nuestro heredo no. Digo... Nuestro... un personaje que todavía esta joven que todavía esta joven pueda sobrevivir por largo tiempo bueno así que vamos a ver que hacemos ahora están perdiendo la guerra, el sultán le esta golpeando la guerra a los de Francia media oh que es esto, gran torneo, ah ok la victoria es mia, he triunfado en varias batallas oh nos hemos hecho con la victoria del torneo, excelente y el oro que nos hacía falta y ademas ganamos un poco de prestigio eso nos viene como anillo en el dedo bueno, vamos a ver que hacemos ahora estos ejercitos de la revuelta quiero eliminarlos asi que tengo que ver a donde me voy a mover Francia, occidental Francia esta sediando, esta sediando duro por ahí bueno, yo me voy a ir a Toe Lowes Toe Lowes no se si de bronce a bien como sea y voy a esperar que eso se realice usted por aquí cerca para poder atacarles mientras tanto vamos viendo la situación los de Francia los de Francia media se van a sacrificar insisten en seguir atacando ese sitio ahí por Barcelona pero en Sudaf es una situación perdida mientras tanto yo me voy a ir aquí a a ayudar esas unidades a levantar ese asedio ese asedio rebelde y bueno eso es lo que vamos a hacer por ahora ahí vemos las tropas de Francia media que insisten en seguir asediando es que por ejemplo si el de Francia occidental ayudara un poquito si el moviera esas tropas que tiene allí en la Jera el las moviera ahí aplastara esos esas unidades del sultán estuviéramos digo bueno bueno si estuviéramos ganando los de Francia en medio y yo vamos a atacar esa revuelta vamos a terminar la batalla de la batalla a ver si el francés puede centrar sus fuerzas en en el sultán vamos allá excelente 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 en la batalla d hemos aumentado los conocimientos militares Oye, pero que bien Se esta saliendo todo muy bien Este que es obvio creo yo, ¿no? Pero todavía me falta para investigar esto Bueno, victoria Uh, una derrota aquí Una derrota para el francés de occidente Digo, de... De Francia en medio Bueno, el de occidente tiene el 74% de victoria Digo, los puntos de guerra Y este, vamos a ver Este es... Este era el que estaba ganando el pechismo Y ahora esta perdiendo Bueno Bueno Vamos a ver si No sé porque este lo levanté a ser de una vez por todas Yo no lo voy a poder levantar Es que si él se va yo me voy Sería conveniente que este ejército de Francia occidental aplastara esto Pero yo no sé a donde va por ahí Quizás ir a... A supocar esa revuelta No sé Eh... Me encuentro en el no para el día Es probable Ok, yo me he terminado con esto hoy Vamos aquí Una revuelta... Importante eh... No sé cuánto lo queda... De ejército es... Uff... No tiene una mierda de ejército Con ese ejército... Con ese ejército... No... No puede... No puede... Agarrar la guerra Vamos a ver a un cambio Quiero... Conseguir... Ehh... Algún impacto... Un... 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 Y bueno, estamos perdiendo, bueno de momento vamos ganando pero la balanza se esta inclinando ya a favor de Zulipan, el Zulipan ese, ademas la decadencia la tiene baja, esta disprimido pues si se muere, si se muere de depresion nos vendria de lujo y bueno, vamos a tener 400 y algo elevado. Vamos a ver si, aunque si nos atacan, vamos, nos van a reventar. No yo no voy, es que me puedo arriesgar a que incluso me encarcelen o me maten en ese combate, asi que no se. Lo voy a apoyar moralmente desde aqui, pero no me voy a unir a ese combate. De hecho, antes queria hacer algo. Quieras enviar una compañia mercenaria. Entonces, esto es nuestro combate. Y esto... No recuerdo porque había encarcelado a este hombre, pero... No recuerdo porque había encarcelado a este hombre, pero... que... si yo me meto ahi, seriamos... cuantos, seriamos... eh, alrededor de 900 hombres contra 200. Es un... es un suicidio. Bueno, lo que voy a hacer es que... me voy a ir... voy a recuperar... eh, recuperar el ejército. eh... aunque... no se, pensandolo bien... tal vez... habiamos tenido oportunidad o no? yo creo que no, es que... imposible con esos numeros. eh... bueno, que iba a ser... ah... si, vamos a ver... quería encontrar a alguien... para enviarlo a una compañia mercenaria. a ver si al futuro nos renta, nos da... nos da rentabilidad. pero... no tengo... a nadie... decente. el único que tengo decente es nuestro... comandante... pero ese no puedo enviarlo. porque es el único comandante bueno que tengo. bueno... voy a hacer una cosa... voy a reclutar a un... comandante. ya esta. eh... voy a ver ahora... aquí hemos debutado eh... bueno... no es que sea demasiado bueno pero... no sirve. esta bien... eh... este con el tiempo... puede llegar a reunir una... importante cantidad de hombres... que ademas... me va a salir... me va a salir barato. de momento... solo esta cobrando... esa cantidad de hombres. y de hecho lo podemos contratar en este hombre. que no lo hacemos... que no lo hacemos... esta bien. que no lo hacemos... la gente... que no lo hacemos... Bueno, el rey de occidente se va a llevar una baja, y este hombre va a perder la guerra que había pasado. A ver si me hacen una alianza, pero todavía no. Ah, tal vez si le envío ya, yo sé, sí, ya sé que voy a hacer, así que, debí enviarle un regalo, pero, que es muy caro, tal vez si libero al vasallo que tengo prisionero. Y nuestra tregua termina en el setecientos ochenta y cuatro, si no mal recuerdo. Lo que significa es que tenemos que conseguir ese alianza rápido, para así poder, por ejemplo, declarar la guerra a los musulmanes por estos territorios. Por un lado, está ahí, ¿viste? Aquí, ¿viste? Aquí, eh, despedido del consejo. No, lo siento, pero no puedo despedir a ese hombre del consejo, lo más que sí. Es un batallo poderoso, así que, lo siento. Estoy estresado, con el miedo. ¿Ahora es una trámpe de la trámpe de la trámpe de borde a los jugadores? esto es una buena idea poderla esto es una buena idea poderla esto es lo que no esto lo podría comer bueno, vamos a darle vamos a darle de casa con este a veces sale un evento un evento si no mal recuerdo que te ayuda bueno, vamos a colocar yo bueno, vamos a ver una cosa listo, claro, se envió una carta al papa con la fuerza de la agricultura que va a someter nuestra piedad vamos a encontrar piedad un momentito piedad vamos a encontrar piedad vamos a encontrar un poco la velocidad vamos a encontrar un poco la velocidad en paz es que si no fuera por culpa de esa maldita revuelta a este le estuviera yendo mejor, no creo pero eso es lo que hay mientras tanto, que estará pasando en el resto del continente ya está aquí el intrépido este hombre tiene un enlace a wikipedia pero ya casi, ya casi me está palmando la guerra santa francesa de Francia media por Barcelona ha terminado en paz blanca pero, ahí está no consigo nada el de, el de Francia media bueno, vamos a ver que pasa con el de occidente está casi ganando arreglado vamos a ver que está haciendo la guerra santa francesa que es un rey, que es un rey que es un rey y el rey casi lo tercero que va a ver Vamos a ver que esta pasando Vamos a ver que esta pasando Vamos a ver los ansios de la Francia Media Bueno Baviera le ha añadado la guerra a Francia Media Y Francia Media que ha estado ya en una guerra Se ha quedado casi sin ejército Lo que me interesa es una alianza como esta Ser mas poderoso de las dos Se ha llamado Oh Mira, pero podemos salir de la guerra por la barra Vamos a hacerlo y ahora decidí aumentamos nuestras relaciones Yo creo que debí hacer eso mucho antes Bueno, aqui vienen con sus ejércitos asi que Vamos a sacar los nuestros Parador de apoyo moral a UPC Vamos a ver Ok, puedo correr Ok, vamos a mover más aquí Oh, que ha pasado? Espérate Hmm, que se ha... Se ha muerto el otro Pero si hace un momento lo estaba viendo y estaba bien Pero si hace un momento lo estaba viendo y estaba bien Pero si hace un momento lo estaba viendo y estaba bien El murió en un accidente No, va Lo asesinaron Le han hecho algo con blockbite Y entonces O sea que se quedó el otro Veran como Como esta lo azul Ahora Francia es un verdadero imperio Que puede rivalizar con Con los os mayos Y mientras tanto a ver Esto esta en guerra con Va a que ha metido Si ha metido el de Gaviere A un grave A un grave liga Eh bueno, vamos a Lo nuestro A Cierro blanco Ok, bueno Hace un caño Romores Eh, sustentos de capasinos Y viajeros De las regiones Desoladas Que se ha visto una Bestia Extraña Etc, etc, etc Etc Vamos a ver gente a encontrar Bueno, yo creo que De momento no esta yendo bien Ah, esperate Vamos a ver si podemos hacer una alianza Si Si Oh, si Es lo que necesitaba Si Oh, si Es lo que necesitaba Si Ustedes mira Estos estúpidos Estos estúpidos O sea, eso esta bueno Que pase Por mi Dios Eh, entonces Va a haber afectado Una llamada A las armas De Rey Carlos Presidente del Congreso Casino Bueno, lo mismo Estamos en una alianza Con Con El Rey Charlo Magno Eh, bueno Y después Eh Cuando termine toda esa Toda esta Toda esta Toda esta Toda esta guerra Y toda esa cosa Puedo Decaer la guerra Por ejemplo A este Por Esos territorios Eh, a ver Que Estas pretendiendo O sea, que Alante del asedio De la barra Para el Señor Al levantar Este Octor Bueno, yo voy A cruzar por aquí Vamos a meter La Bresea 3 Oh, Pan Blanca, en serio, tomo como dos, que lastima, que lastima, yo quería que este hombre ganara la guerra, pero bueno, bueno tenemos una alianza como esta, y ademas ya esta, tiene buenos ejércitos, vamos a echar una mano por ahí, bueno que mano, no voy a echar nada, ya el lo tiene controlado, necesitamos dinero, necesitamos pagar ese préstamo de los judíos, bueno, me refiero al bolso, me refiero al toble, bueno, me voy a echar a ello, que pasa con nuestro heredero, excelente, y todavía nos vamos si no se llama, nombre un comandante, si me hace el puesto de mariscal, si acepto, pero comandante no, con el tetrillo, tenemos una marcial, tenemos algo de ycario, no hay algo de ycario Me gustaría ver esta batalla pero no se porque vamos a verla No podemos dejar ninguna serie de hecho Todos mienten y los cortesanos de Santiago no son la excepción Uno osó decirme que soy demasiado cínico y que no todos mienten Vamos a ver esta cosa en los que Después de que acá el de no se que dijera que no todos mienten Le dije que si lo demostreba empezaria a caer en el ser humano de nuevo Seguiremos que no es que estoy pasando el este el un poco negociados podemos entaxar a este pero no lo haré ya casi se esta acabando la tregua asi que déjame dar algo quería liberar a los prisioneros pero no voy a liberarlos esta es una guerra santa por tres meses tiene seis mil de dedos y cuanto tiene el francés siete mil bueno no quiero no quiero bueno necesito necesito pagar el prestamo de los judios porque necesito contratar mercenarios para declarar la guerra a estos aunque ellos estan ocupados en sus mismas guerras ahora mismo eso es bueno los beneficios aunque hay si podemos ver una mejor aqui que no no he podido mejorar nada absolutamente nada y no quiero no quiero liberar al prisionero que tengo a este a este no lo quiero liberar porque es un emir y y no se si lo libero tal vez las fuercias del sultán o no se si no se si lo tengo encarcelado mientras lo tenga encarcelado no puede usar las levas del ejercito de este hombre no lo se no lo tengo claro y me darian a ver cuantas recompensas me va por ejemplo por liberar osea no osea no no tiene dinero no tiene dinero bueno no 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 ni no no entiendo porque te tardo tanto para ganar esta guerra está 97% van a hablar una vez Digo, el 89% Bueno, pero este no está haciendo nada Y no tengo a nadie en los futuros Ahora vamos a nombrar gente ... Yaes, que es esto Vamos a buscar compañeros mercenarios Por ejemplo, ya tengo otras dadas Y precisamente tienen que contra dar al que esta rebelde Aquí, en el 2 de maio Esto yo creo que tiene contra dar al... Esto que es el activo propone que unimos mas tropas, ah es el mismo de los dos escenarios, vamos a ver los tropas entonces ok, pero todavia no se ha recuperado el ejército buena noticia, creo que tiene un manco esa una frena no recuerdo que paso aqui se ha muerto el otro sultan esta el otro sultan, si esta deprimido y toda la mierda eso se murio le echamos un mal de ojo jaja que chistoso pero eso eso es interesante porque si este es el sultan ahora mismo y tiene 7 años significa que tiene un consejo de emergencia lo que significa que no pueden declarar guerras y ademas tiene una decadencia alta osea que si termina la tregua ellos no nos van a declarar la guerra a menos que le hagan un comploc a este y lo mandan ehh bueno esto que ha ganado la guerra el defensa excelente se supone que este el carlos magno conquisto sajonia y seguramente le va a dejar la guerra sajonia no creo ahora tambien debe a los rios a ver a ver si es ahora ya ehh ah bueno si tengo un pacto o sera porque ya tenemos un alianza y todo es un activo todo de casa o que a que dice no bueno vamos a darle ehh ehh no 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 maravilloso quiero que se me quite a este rasgo ya por una puta vez cuando no nos paramos usando algunos rasgos de pesa etc etc ehh ehh que alguien me diga por favor como se puede editar esto mas rapido no no tenemos una opinión con nuestro señor vamos a ver ehh 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 por cierto ahora que el pueblo quiero mantener ehh buenos hombres al monstruo reino asi que lo que quiero hacer ahora es por ejemplo este que es nuestro mejor general ehh casarlo con con alguien con alguien con alguien donde vamos a buscar a alguien vamos a buscar a alguien vamos a buscar a alguien mujeres ehh ehh cualquiera sorteros y bueno vamos a ver y bueno vamos a ver las iconoplasias se han se han disminuido la manera constante hasta el punto de que los proyectos de los iconoplasias son mayoría etc ehh que tal aqui vamos a buscar a alguien bueno serán muertes amor que esta muy bien pero no ser uno que esta muy bien pero no ser uno bestia ok por ejemplo esta ok por ejemplo esta bueno yo creo que ah no esta es esta es esta es otra región vamos a ver con esta si quiera si quiera no esta muy lejos bueno bueno todo esta porque el rato es fanatic ok perfecto ah ah al humilde guerrero sagrado pedro bendiciones para ti y tu casa acepto tus herencias de que mal maladeros y elmira se casen ok ehh por lo que esta sucediendo aqui es definido en otra ad de raven el santo guerra de ad raven el santo por portugal ok llamadas veras ah esta contra sajonio eh lo que habia dicho antes va a conquistar sajonio ah ah eh perdón chicos es que he tenido un pequeño inconveniente aqui y es que se me ha olvidado eh poner el tiempo el cronometro y me he pasado el limite de video asi que el video se ha cortado y no me he dado cuenta hasta ahora creo que hemos perdido un minuto o dos de video y bueno lo que ha practicamente lo unico que ha pasado es que Francia ha terminado de conquistar sajonia y luego que la conquisto eh creo que unos 5 meses despues salio esta esta revuelta que estan estamos encontrando ahora y bueno lo que yo iba a hacer ya en este momento para terminar ya el episodio es que le iba a decaer la guerra al sultan aprovechando que todavia es menor de edad y tiene mucha decadencia y los ejercitos estan practicamente bueno estan un poquito de y nada eso es lo que ya iba a hacer pero vamos a dejarlo para ya el proximo episodio ya que este ya lo voy a dejar aqui creo que se ha hecho un poco largo y no me he dado cuenta eh bueno y eso es todo ya hasta luego y los espero en el proximo chao no 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 no